Allá van Allá van, allá van, allá van, allá van, allá van, sí Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de su amigo Losevichurro Show Ahorita se van a estar preguntando por qué estamos aquí, acá como bien sospechazones pues Sí, montamos como que de espías, de detectives Lo que pasa es que vamos a jugarle una bromita a una pareja de tóxicos de My Family Lo dije bien Tienes que decirlo en inglés ¿Cómo es? De My Family Entonces le vamos a jugar una bromita pero para eso tenemos que cuidarnos de que no nos vean Porque la bromita va a tratar de que a donde se paren ahorita la vamos a andar siguiendo Y a donde se paren pues ahí vamos a ver cómo le hacemos para abrirle el carro Le hablamos a un cerrajero o a ver cómo le hacemos No, no le explique toda la broma que la miren Quédense en a ver el video Se ve todo el video completo por lo tanto ahorita estamos aquí afuera del edificio donde se están quedando ¿Te ves? Ya tenemos rastro Fuera de mamá, no, ya, en serio Tenemos desde como casi las 8 de la mañana, 7.45 más o menos Y estamos esperando que estos güeyes pues se levanten, vayan a desayunar No han salido Entonces pues ya tenemos aquí más o menos como unas 4 horas Ya pasa la gente y se nos cae bien Sí, la neta que sí ¿Por qué están diciendo? Sí, no Y como aquí es una zona así como muy, ¿cómo se le dice? Privada Sí Y todas son privadas, en realidad todas son privadas Pues no podemos entrar a donde están ellos durmiendo pues Donde se están hospedando Esta broma se tiene que realizar y ahora Más que nada Con más ganas güey lo estamos haciendo güey Sí, pues como para darle la bienvenida Nos aferramos güey Darles la bienvenida Y qué culiacán pues Y qué más la bienvenida Que se le den los cevichurros Chau pues Sí, sí, sí Sigan viendo para que vean todo, todo el desmadre que vamos a hacer ahorita Así que pues Vámonos plebeyes Ahí está la bienvenida Es guito Sí, no se va a mirar Es muy vale güey, si todavía tenemos que correr para enfrente güey Sí güey Es que esperan que se den un poquito porque si corremos ahorita así Nos van a ver güey Espérate, espérate, espérate ¿Para dónde puedo ir? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Se rotó todo a ver Uy pendejo Vamos a pasar ahí, vamos a pasar Escúchate Allá, ya hubo el carro Espérate, espérate Nos van a ver güey Dale, 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 dale Apúrate pendejo Ya güey me siento como en una pinche película de persecución Ramón Sí güey A veces nunca había corrido tanto Oye, ya, bájala Sí lo iba a alcanzar Sí güey De todo modo ahí Pasate, no pegártela mucho para que no nos miren güey Sí güey, se nos van a perder güey Ahí están adelante Sí están, sí están, sí están ¿Dónde están? Ahí están adelante No se mira ahí No, no se alcanza a mirar güey Sí son, sí están Sí güey Sí, ahí están, ahí están Espérate, espérate Dale Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, 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 no te le vayas a pegar mucho Vete si puedes a un carro atrás de ellos Güey, este es nervioso güey ¿A dónde chingado irán estos güey? Son tan Van por este carril, por este carril Vente por este carril, aquí atrás atrás A ver si no nos miren aquí Vete, a la vete ¿Dónde van? ¿Dónde está? No, 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 dale, dale ¿Dónde lo viste aquí? ¿Cuál es? ¿El que dio vuelta o el que agarró derecho? El que, el que, el que, va a dar vuelta, va a dar vuelta ¿Dónde, dónde, qué, agarraron güey? No los miro güey Allá van, allá van, allá van, allá van, allá van Sí, sí son, sí son, sí son, espérate, espérate No te metas, no te metas, no te metas al estacionamiento Vete, vete más para acá güey A la veste güey Los que andamos, nos van a venir echar a una pinche pat No güey, ya no los miro Allá van, allá van ¿Dónde van? Allá, allá, allá Allá, allá Amigos, esta madre Se está poniendo más interesante de lo que pensamos Así que pues, sigan viendo a ver qué es lo que va a pasar con este carro de mi compa ¿Cómo se llama este güey? ¿Bien? ¿Cuál es su nombre? Tiene un nombre bien raro Adriel Adriel, Adrián Te iba a decir Cuéntale, ahora han hablado a la patrulla porque ahí viene otra patrulla Allá viene otra patrulla Allá va No, no creo güey, no creo Por algo no se bajan del carro Ah, ya están Amigos Amigos, pues ya estamos aquí ahorita Chequen, 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 chequen Chequen lo que estamos haciendo Es un Misam Versa No sé, como de 2016 Lo que pasa amigo Que le estamos hablando a un cerrajero ahorita Para poder abrir el carro Porque la neta Pues para abrirlo va a ser un pedón Y nosotros pues no sabemos Entonces pues Ahorita le estamos hablando a un cerrajero El Cristian ya le está marcando El Ramón ahorita está checando Ya dentro del Walmart Como el Ramón no lo conocen bien En sí en persona El Ramón está ahorita checando Allá adentro A ver qué están haciendo Y cualquier cosa Él nos va a estar hablando Si ya vienen O todavía no Así que pues amigos Ya nomás estamos esperando el cerrajero Y que el Ramón nos eche el pitazo Si van a salir o no van a salir Y pues Hay que sacar Las frituras Que ya compramos Son un chingo Te va a tener que traer el carro Para acá poblado Si se tiene que llenar Pero primero Que nos abre el cerrajero Y pues Vamos a darle Bueno amigos Pues aquí quiero agradecer A mi compa El cerrajero Que nos está haciendo Pues el El favor El paro De abrirnos el carro Ya que este Estúpido Dejó las llaves Se me quedaban las llaves adentro del carro Y no sabes ni si están adentro No sabes si están adentro O por donde las habrás dejado Pero Ya con que esté abierto Ya lo demás Sales obrando Ahorita vemos como le hacemos ¿En qué parte más o menos? Guacho 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 El área de Que limpieza Esto es el rollo O a un pasillo Está escondido A un pasillo O a la con un pasillo El Ramón Ya me imagino La vera escondidillo Aquí ándale A veces Ey que no sé ¿Qué va a hacer o qué? ¿Qué va a hacer o qué? Este vato va a pensar Va a pensar que nos estamos robando Es que este vato no sabe ni dónde dejó la llave Oiga Pero no No voy a pensar mal Hay que buscarla Güey Porque Pues no puede andar el carro así Sí es el carro Güey Sí Ya sé que sí Pues estos son sus tres pies Güey Y que nos hagamos equivocados El carro a la búsqueda Y ahorita salga una doñita Y que ahí me llenó El chato del carro No, no creo No, así es este Mira tú Ya vete Tú jálate por los No, pero ciérralo Porque no voy a decir que salgan ¿Eh? Ciérralo Pero no se le pone seguro Ya de todo modo Pues no No, güey No lo voy a cerrar Tú vete por los chatos De una vez Y ya Sí, jalao, jalao A la bestia plebe Ya le he conectado el pito Ojalá este güey No se agüite Pero Pues bromas son bromas Oli Jajajaja 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 A la bestia güey Güey Lo que se va a hacer Es que se haga de una bellada Güey Voy a echar la hojita también ¿No? Sí, la hojita Jajajaja No, mira güey Guacha Había pensado Si lo echamos por aquí Por esta Pues el chiste Que cuando se suban Pues hagan un tiradero Pues Sí, bueno Hay que echarlo por aquel lado ¿Por dónde? Por aquí Por aquí Mejor por atrás Sí, güey Ya le llenamos machín todo A ver, dale, dale Dale, dale No mames güey Jajajaja Jajajaja Que desperdicio güey No pase güey ¿Tú crees que se va a llenar güey? ¿Tú crees que se va a desperdiciar? Jajajaja 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 Hasta la vez que se va a hacer Jajajaja Hasta la vez que se va a hacer la mejor es que yo la vi Dale güey Jajajaja Esto va a pasar más güey ¿Está dependiente? Porque se abre el rumor que dice que alguien ya está Sí, 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 sí Jajajaja Jajajaja A la vez que amigo Pues ya se está llenando esto madre Y pues parece que todo está saliendo Mejor De lo previsto Dale güey Échale, 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 échale Jajajaja 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 Fuga, 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 fuga ¿Cómo va? ¿Cómo va el pedo? A la vez Tío güey Ya casi se llena de este lado Compramos 25 bolsas Y la neta No creo que nos vayan Nos vayan a alcanzar güey Por lo menos que se le llene ya adelante güey Sí, 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 sí Se va a amargar bien machín güey Distribuyesela machín Distribuyesela ¿Quieres que se amargue machín? No, pues Se va a saber güey Se va a amargar porque no va a saber ni qué pedo güey Ni quién fue, ni nada güey Sí, 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 sí No, pues Jajajaja No te mames güey Güey, nunca habíamos hecho No güey, la neta no güey Aquí está quedando grabado El momento exacto Donde este vato maldoso Está llenando el carro Yo no soy, no Yo nomás estoy ayudando Tú también échale güey ¿Eh? Tú también échale güey No, a la mierda Dale, dale, dale tú Yo te apoyo Vamos Christian, vamos Vamos Christian, vamos ¿Cuántas quedan güey? ¿Cuántas llevas tú ya? No güey A la bestia Yo creo que hasta ahí güey De ahí Y luego allá güey Ya hay que ir a lo de aquel lado güey ¿Te ayudo, te ayudo? Sí, dale, dale A la bestia güey ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Sí, güey Quedan un chingado A la bestia A la bestia plebes Esta madre está quedando bien perro Güey No mames Y los guardias se van agarrando cura En vez de cagando el palo a la bestia ¿No quieren que le pongamos viejita a su carro? Oiga La doña se bajó riéndose a la bestia No mames Acá adelante se llenó todo bien machín Pues si falta todavía güey Pues sí, pero échale más acá atrás ¿Qué pedo? Sí, güey Ya van pagando Están en la casa Van pagando No mames ¿Ya vienen para acá entonces? Sí, sí, sí Cuéntale piba más Eso porque son las vidas Yo creo que en cinco minutos Ya terminan de pagar A la verga No güey Ya está güey Ya está Arre Tomas épicas en tres Tres, dos, uno A la verga Ahí dejamos ya el carro Y güey Estoy nervioso Ojalá y no miren a Ramón Ahorita nomás le vamos a hablar Y vamos a ver dónde lo podemos subir Y vamos a estacionar el carro En un lugar donde los podamos mirar de lejos Sin que ellos nos miren a nosotros Acércate, no te pongas tan lejos tampoco Ponte un lugar más o menos Quise no mirar En el otro En el de allá de enfrente Y no se va a mirar güey Aquí, aquí Y ahí estamos a cuatro cajones de con ellos A cuatro líneas Bueno amigos Sigan viendo Y vamos a ver la reacción Que tienen estos güeyes ahorita Al ver su carro A una suba Uy, ya se me hace mucho que estos vatos no salgan güey Casi chocan a ver ¿Quién es? Ahí estos dos Estos dos Es güey, y este güey ya tiene su carro Y ya están metidos Que lo vayan viendo Que lo vayan viendo Chiqui, chiqui, chiqui Es una espía profesional Parece su espía la verdad ¿Ya vienes? Sí güey, ya iban a salir Hace rato que iban a salir Pero me agaché yo Me iban a ver güey Entre los carritos me metí Y me miré para acá Y me iban a hacer que se subpension Es güey, Ramón güey ¿Cómo lo hiciste güey para que no te vieran? No güey, pues andaba escondiendo Entre los estantes güey Miraba gente ¿Entre los qué? ¿Entre los estantes? ¿Pero la gente qué te decía? Pasaba el carrito Me iba a pasar el carrito Pero ahí vienen ya Sí güey, ahí vienen ya Mira, ¿dónde quedó el carro? Allá se mía, allá está güey Pero la está cagando esta camioneta Y yo digo que te cambies de lugar güey Porque Mira, ponte acá por ejemplo A un lado de Sí, 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 sí Cámbiate, cámbiate Me aventuraron ahí La raza se me queda viendo güey Sí Sí Si no lo van a llamar A la policía Se le perdían a los A los vigilantes pues Vaya, aquí mero Vaya, vienen güey Si nos hacemos para adelante Nos van a mirar güey No, nos van a mirar Tú dale, dale, dale Ponte nomás Ahí un lado del tubo ese güey Así como que Así como acá Ándale, ándale, ándale Ya llegó, ya llegó Ya te vamos a ver Qué va a hacer güey Ya llegó el guacha güey Que vive en el carro Yyyy ¡Catú! 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 Échense güey Como que no hay nadie Aquí en el Catú güey Sí, sí, sí Poco tengo que sentirse Y ya Anda buscando Andando buscando Andando buscando ¡Qué machínse! Mira para adentro del carro Güey ¡A la vista! Vaya abajo ¿Por qué te vieron? Vete Un poquito güey Vete A la vista Cristian güey No, está bien sacado No, no, no A la vista Y el que limpia Ven, el que limpia Yyyy Bien sacado De donde te viene Sí Venla, venla, venla No, güey La neta yo sí me sacara De onda güey No, cómo no güey El que limpia El que limpia No le dicen Cagadero que me hicieron A la vista El que limpia Venlo, venlo Es que me está diciendo Aguíchase Aguíchase No, güey Si también sacó ¿Verdad? Güey, la madre ¿Qué le hicieron? No, güey No volteamos para No, güey No volteamos para No, no, no No, no Mira, estamos agachados todos Güey No, no, no Vaya si es Con el chamoy o qué ¿Cómo le van a hacer Vaya? No sé güey Se van a ir con un viejero En el fundillo El que limpia Va bien amargado Güey Con un viejero que me hicieron A decir Hijos de su chica amarga No, güey No te mames Es que limpia, güey Me preocupa La doña, la doña Oh, ¿qué pasó aquí? Oh, hay viejitas Para una fiesta ¿Qué? ¿Qué? Piscinos de pie Le dejaba grabar Tú debes aquí Me hicieron una maldad La gente de Culiacán Yo no sé por qué me hacen esto Yo vengo de Estados Unidos Ojalá Ojalá ¿Qué han estado grabando? Cáganle todos a la casa Vamos a regalar viejitas Para todos No sé qué te grabó La doña Ve la doña Está todo lo que da Con el mitote El chismóloga Chismóloga Chismólogola Ay, no, qué vergüenza Ni cómo voltea la doña Ni cómo velo, güey No, güey Siento que sí nos pasamos de lanza El que nunca está diciendo No, no, tú dices Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Uy, no has visto la puerta de atrás, hermano No se nos da cuenta La puerta de atrás No, vamos Si se mira, mechina la vez Uy, son un chist, güey Uy, no, sí, güey Ay, güey, qué limpio Qué limpio Tuvo que ir por refuerzo O sea, güey No, güey, antes de que se le dejo Ya, güey Ya, güey No te mames, güey ¿Y si fue tu chiquirin ya, güey? No, a la gente que se vino, güey Está vieja, güey A la vida Ay, está volteado, está volteado todo Acá Ay, no ¿Quiere a la gente mueble? Pégala A la mierda, güey No, sí, 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 sí Sí, güey, ya sé, güey Un vato ahorita está tomando fotos Y lo frío, güey Eh, imagino el que limpio Oiga, no trae chamoy ahí Y lo frío Uh, qué salía No trae camoja Ay, no, 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 güey No te mames, güey No te... Y lo vi, güey E lo chingo, güey Esto, güey, si nos pasamos de lanza, güey ¿Cuántos niños nos llegaron sin fiestas? ¡El ramo! Anda bien sacado de donde el ladriel No lo miro, ¿por dónde agarraron? Allá está legal ¿Por qué lo está sacando también? Mi hijo, soy muy chido La morra viene aguitada, la rubí Si se aguitaron Pues cómo no, pues ellos... Hasta ellos me aguitaron No se la esperaba John, yo quisiera que me mire mi hijita ¿Y luego qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Se le decimos o no le decimos? Si vamos y le decimos ahorita no sabemos cómo va a reaccionar a este güey A la vez La gente que está acá atrás también Hay gente por todos lados tomándole fotos Amigos, si a alguien nos prendemos con este tipo de videos la verdad le pedimos una disculpa Es solo contenido, es entretenimiento Ajá, si no piensen que acá Que viste, prende el carro Tengo mucha calor güey Si está prendido Ay no ¿Qué? No güey, te digo que ahorita lo único que sí es que se vayan güey Al señor que limpia güey Si hay que darle una feria güey Sí, sí, vamos a decir que nosotros fuimos y... Pero ya que se vayan pues para que no nos mire a nosotros Sí, sí, sí ¿Estás seguro que se metieron en este güey? Sí Ahí se ve la mala la morga Arrima, trima, 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 trima Llegamos, le saludamos Pero es que seguimos acá ¿Qué ruede güey? ¿Qué tranza? ¿De qué güey? ¿De qué güey? ¿De qué güey? ¿De qué güey? ¿Qué pasó? ¿Cómo es papita? Esas cosas redondas No, pues que... Porque no sé qué pedo güey Pero ahorita, ahorita, ahorita se le acaba de hacer No güey, es que... Es que nosotros... Nosotros pasamos por aquí güey No, es que vamos pasando güey Y los miramos aquí de frente y ya le digo ¿Pero de qué? ¿De qué? Está bien seguro que fuimos... Qué raro, ¿no? Pues es que íbamos para allá, para el departamento güey No, neta, íbamos para el departamento Pasamos por aquí, neta güey Este güey no cree güey Es neta güey No, 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 fuera mamá, sí güey No fuimos nosotros ¿Qué fue esta güey? Están extrañando Me está riendo güey Ey, pero es que me estoy riendo porque no sé... ¿Qué onda pues? No, neta güey ¿Qué es la cara de que fueron ustedes? No fuimos... No, güey, es que no vamos güey Vamos llegando y que fueron ustedes y que la chingada Veníamos por este lado güey Y los miramos aquí pues Veníamos por este lado y los miramos aquí Y me retorne ahí en chinga Mira, para que vea que no fuimos nosotros, mira ¿Qué tal? Cingada máquina güey Hostia llena de muchas papitas No mames Ramón güey Este Racing no viene la routing Estamos con los calcetines llenos a la pierna A ver güey, a ver cómo te que da Guat tags2 en y combustible ¡UニUA! Que piensa güey ¿Qué guinas? ¿Cómo quedó? Estoy bien pasado Pensé que era un guardia del Walmart y hasta lo estaba viendo feo No, yo tenía ganas de preguntar Yo tenía ganas de preguntar como se veían cámaras o para ver pues quién lo hizo Yo creo que hasta ahora no nos quedan aquí Yo quería regresar ahorita a preguntar La neta Oye, guache de espalda Guache de espalda Guache de espalda Guache de espalda Y esta madre, esta viejita no se quita Oye, no we Ya lo he lavado Ahí diga la Christian porque ahí viene grabado todo ¿Cómo abrieron el carro? ¿Cómo abrieron el carro? Son maños que tenemos los de Mexica culichis Ya conocen a Cevichurru Chau Ya saben que para todos nos la ingeniamos Ustedes no pregunten Digan Quédense con ese buen sabor de boca ¿Cómo abrieron el carro? No vas con ese wey O si lo hubieran vendido ella a lavarse también me pueden agarrar todo mantecoso Sí, ahorita me hubieran metido a bañar Estaba gracioso Estaba sacando con la mano Ahí estaban ustedes Ahí estábamos enfrente Bueno, no tan enfrente pero estábamos cerca No se miraba nada porque estamos así todos nosotros Es como la bienvenida wey Es como la bienvenida wey para acá MainFamily MainFamily Vale, chequen su contenido Buenas bromas que tienen también como pareja de tóxicos Y pues Esperemos si les ha gustado este videito denle machin like Comenten que les pareció Y comenten que paguen el autolavado Que le dejen ahí una formida a los vatos wey Que le dejen pinche sucio el carro wey Y pues sin más que decirle play Nosotros somos los Cevichurro Show Yo si Yo soy Cristian MainFamily Adriel Nos vemos en un próximo video Vámoslo